ayer ayer en la noche cuando llego de la playa me encuentro con vídeos en instagram facebook de un fuego que se armó yo estoy viendo las imágenes lo que está pasando porque como vi el fuego desde lo que pasó en el maui creo que se llama allá en hawai pensé que era lo mismo pero luego veo la gente parece que aquí en santo domingo republicano resulta que era en san cristóbal hubo un incendio un fuego una explosión solamente como vídeo de gente gente pero no no tenía más información y luego dije déjame ver qué es lo que está pasando porque yo estoy aquí porque vi mucha gente herida entonces me puse a buscar a buscar en diferentes artículos pero antes de meternos a fondo con este episodio quiero que te suscribas al canal si es curioso o curiosa suscríbete te invito también darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones pero mandarle un saludo a un que se acaba de suscribir al canal de quien se llama gracias por suscribirte por comentar y por ser chévere vamos a ver el el artículo república dominicana una fuerte explosión en una panadería mata al menos a 10 personas tenía entendido que habían muerto tres personas los adultos y un bebé pero vamos a ver qué dicen los bomberos seguían luchando el lunes por la noche contra el incendio en un mercado de la república dominicana específicamente san cristóbal la mortal explosión se produjo en una panadería de la localidad de san cristóbal al oeste de santo domingo las autoridades organizaron el desalojo de la zona ante el temor de que los otros edificios se derrumbaran el fuego se propagó a una ferretería y a una tienda de muebles cercana no quedó claro de inmediato que causó la explosión pero el alcalde de san cristóbal josé montas lo achacó al desplome de los comercios mira de eso yo quería hablar quizá porque vivo en un país donde todo es con regulaciones donde todo es por por la ley supuestamente lo que estamos haciendo se está convirtiendo en un árbol cabana negra al final del día bueno ese no es el tema verdad aquí veo mucho déficit con eso de las edificaciones a muchísimo edificios que en otro país no pasarían una inspección no fueran seguro para que nadie tuviera adentro para que nadie trabajara adentro y aquí tuve que eso es normal autobuses carros que no pasa una inspección una inspección entonces también las regulaciones puede ser un robo de mucha gente los impuestos todo lo que tú quieras pero con la seguridad no se juega eso es lo que dice el alcalde o sea quién quién es mejor que él para hablar por un político no sé quién es pero un poquito un poquito interesante que diga eso la explosión se produjo en una zona conocida como el mercado viejo donde multitud de personas compran a diario desde frutas hasta ropas las víctimas fueron un bebé de cuatro meses que murió por un traumatismo craneal y dos adultos cuyos cuerpos sufrieron quemaduras hasta de un 90 por ciento en sus cuerpos o sea eso horrible horrible especialmente el bebé ojalá se investigue qué causó eso porque aunque eso no solucione nada como dirían muchos pero puede evitar en un futuro otra tragedia saber qué pasó dónde fue el error humano fue un qué señor el edificio algo como dijo el alcalde varias personas fueron trasladadas a un hospital de la capital tanto domingo entre ellas siete pacientes que presentaban quemaduras hasta un 40 por ciento de su cuerpo lo que se decía ayer era que había más de 30 personas heridas como digo este artículo de euronews está hablando de 10 muertos pero no no sé no sé realmente no porque está buscando en el diario libre entrar aquí incluso los ángeles times y reportó eso en el fuego san que es todo y también está reportando tres muertes y tres y más de 30 heridos en la república americana que fue una poderosa explosión que sacudió el lunes o sea yo vi los vídeos si yo lo encuentro no son muy fuertes lo voy a estar pasando por aquí porque de verdad yo llego de la playa me pasé el día entero y comienzo a ver y digo pero qué es lo que está pasando donde eso que fue que fue lo que pasó y me di cuenta fue por la gente uno más o menos conoce de la gente y las placas de los carros me di cuenta que el artículo del diario libre habla de eso está hablando aquí de explosión provoca muertos heridos y destrucción en san cristóbal hasta el momento las autoridades han reportado tres muertos y 33 lesionados varios edificios oficinas de servicios y vehículos resultaron destrozados la fuerte explosión de un establecimiento comercial que se registró la tarde este lunes en san cristóbal dejó hasta ahora tres fallecidos y 33 heridos lo mismo que la otra el otro artículo de euronews está hablando de diez personas que murieron pero ojalá que no ojalá que una sola muerte hubiera sido demasiado ojalá no pase de tres como dije lo del bebé eso fue eso fue una pena eso fue una pena muy grande mandarle a la familia mi más sentido pésame a toda la comunidad en sí también de san cristóbal ojalá se sepa que fue lo que pasó que eso no sea algo más de lo que se queda sin resolver hola que no ya que aquí están muchas cosas quedan sin resolver ahora que los políticos están en campaña como dicen aquí casi en casa se con la gloria investigan así que se sepa qué pasó si fue haciendo un accidente pero si fue una vaina por descuido o por lo que sea como dice el alcalde de investigarse yo entiendo que aquí en este país aunque yo no vivo aquí no opino y subo opinar porque también pago impuestos aquí tengo propiedades entonces creo que tengo que opinar y soy aquí también hasta que aquí no se empiecen a regular pero de verdad porque este país que tiene más reglas más leyes no se cumple lamentablemente hasta que aquí no se comienzan a hacer la cosa como es no vamos a pasar y eso que somos un país en desarrollo somos un país más seguro que la mayoría de otros de la región pero se necesita más regulaciones más inspecciones de edificaciones vehículos de todo un poquito más y que se cumplan porque qué pocas cosas pasan aquí realmente y eso que supuestamente según los expertos según las estadísticas somos el país número uno en accidentes sobre muertes de accidentes y el que no viene aquí no sabe por qué pero luego si tú te pones a investigar tu trabajo te da cuenta por qué por el tipo de carreteras que tenemos aquí el tipo de edificaciones como la gente construye también porque la gente puede ahorrarse un peso no solamente cuando llego a mi casa en la noche me topo con vídeos gente muerta es otra cosa no no tengo enseñando gente así como aquí prendo cuando hay un accidente una persona desmembrada la cabeza un brazo al pie lo enseñan tenga un poquito de dd de pena de usar por el dolor de la familia así que nada fuerzas a las familias y a la gente también que está en el hospital repito a la se sepa qué pasó para que se pueda evitar cualquier otra tragedia cualquier otra situación no todavía no sé si no pienso hablar de lo que pasó en Maui porque hay demasiada información y obviamente mucha conspiración y no queremos entrar ahí si fue muy extraño si se dicen muchísimas cosas sobre la tierra sobre los dueños que no querían vender sobre que se quiere hacer una vaina y que yo no encuentre en eso si luego investigó bien información factual podemos hacer un vídeo hablando un punto de eso pero tenemos que saber bien qué fue lo que pasó ahí también lo mandó tanta gente eso fue horrible como y muy extraño verdad pero obviamente no todos no todos son conspiraciones vamos a ver qué pasa pero mientras tanto ojalá que el gobierno americano mande la ayuda para allá ya que todo es para ucrania y cualquier otro país donde ellos tienen intereses que también es otro tema por favor resuélvanle a maui que eso es parte de eeuu así fue cuando cada vez que pasa algo horrible dentro de eeuu o lo que pasó en puerto rico por ejemplo primero resuelvan a la gente de eeuu y después resuelvan en otro lado pero claro son mucho pedidos cuando se está hablando de intereses de guerra y de políticos no vamos a entrar porque ok así que nos vemos en el próximo episodio gracias por su tiempo gracias por ser curiosos y por entrar aquí a la cueva podcast así que nos vemos en el próximo episodio y te invito te invito te invito a buscas a que vayas a ver un vídeo que subí hace un día o dos días como si ayer ayer en la playa donde estaba hablando sobre la enfermedad x la nueva pandemia que están promocionando promoviendo bueno no creo decir propaganda porque vamos a ver qué es lo que va a pasar es la nueva pandemia así que te invito a mi otro canal en garcía buscas donde hablamos un poquito de cosas que prefiero no tocaron en este canal para que no se me dañe este canal en el próximo episodio